El mercado de productos de la zona nace por una necesidad de los más de 200 agricultores que expenden sus productos de la zona. Anteriormente sus puestos de trabajo eran las esquinas de las calles, hoy en el espacio provisional La Cancha de Vista Hermosa. Según el presidente de la asociación, luego de la marcha, el alcalde de la ciudad les ofreció inaugurar el mercado en el mes de diciembre y están a la espera de la socialización. Explicó el alcalde, el mes de diciembre estaré inaugurando el mercado para productos de la zona. Sí hemos sabido, sino que queremos que empiece para ver nosotros y quedarnos contentos diciendo que ya vamos a tener. El mercado de productos de la zona se construirá diagonal a la parada de buses de la Sentinela de Tena. Así lo confirmó el coordinador de proyectos Oscar Manosalvas, quien destacó los datos técnicos de la construcción. En el que hemos desarrollado un mercado con todas las condicionantes técnicas que se requieren hoy de pospandemia, donde existen aproximadamente 569 socios, puedan realizar en base a un cronograma el mercadeo de sus productos. Esta área contempla tanto áreas sanitarias, parqueaderos, áreas de expendio, también unas plazas abiertas para circulación. Y esperamos complementarlo posteriormente en otro predio con un parque y una guardería prácticamente para la gente del campo. Según la directora de Obras Públicas del GAT Municipal de Tena, la obra cuenta con la certificación presupuestaria y se subirá al portal de compras públicas. Luego de transcurrido el tiempo de 45 días, el contratista ganador de la obra tendrá seis meses para entregar dicho proyecto. El proyecto del mercado de los productos de la zona lo tenemos completamente listos. También está ya en la dirección de Obras Públicas para empezar ya con el proceso de contratación pública. Los productores esperan que el alcalde cumpla con lo ofrecido en la campaña hasta el fin de año y si no hay cristalización, tomarán otras medidas. Segundo Toapanta, Noticias al Día.